Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista, incómodo. No, ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W, porque si no iban a decir de que ya lo estábamos censurando, que lo vamos a censurar, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales que los anteriores. Entonces, sacaron de que iba a vender la W, acciones a Daniel Chávez, empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo y lo admiro, porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México, más exitoso, es el que más divisas aporta con sus hoteles y viene de la agrícola oriental, dice alcalde. Entonces, claro que es mi amigo, pero es un agente recta, un empresario ejemplar y empezaron a decir ya va a comprar la W y va a correr a Loret de Mola. No, creo que hasta lo aclaró Daniel, que no tiene que ver nada y nosotros no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa, igual cuando Ciro, que no salía Gómez-Leiva. Yo decía no, que salga, que salga, porque si no van a decir que nosotros estamos presionando al dueño Olegario Vázquez, no es Raña, que es una buena persona también. Porque no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, no nos parecen correctas esas prácticas y que cada quien asuma su responsabilidad.